La Dirección de Acción Cívica conmemoró este día el 153 aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza y el 247 natalicio de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, y como parte de la celebración, autoridades realizaron guardia de honor y una ofrenda floral. En representación del alcalde Rogelio Díaz Brown, el secretario del Ayuntamiento, Antonio Alvidres Labrado, encabezó ambas ceremonias. Miguel Encinas Romero, comisario de Esperanza, ofreció una semblanza del general Zaragoza. Nació en Bahía del Espíritu Santo, Texas, antes de su anexión a Estados Unidos. Inició sus primeros estudios en Matamoros, continuó el seminario en Monterrey, ingresó a las Guardias Nacionales como sargento y en una carrera militar en ascenso, en 1861, es nombrado ministro de guerra. En 1861, es nombrado ministro de guerra, cargo al que renuncia ese mismo año para comandar el ejército de oriente y repeler a las fuerzas intervencionistas. Finalmente, ello desemboca en el glorioso hecho de armas que la historia consiga como la batalla de 5 de mayo de 1862. Sobrevive poco tiempo a la gesta heroica, pues la fiebre tifoidea acaba con la vida de este soldado de la patria el día 18 de septiembre de ese mismo año. Por su parte, Denain Marcela Corral Silva, subprocuradora de la defensa del menor y la familia en Cajeme, desarrolló la semblanza de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Mi nombre es Adolid Morelia, el 8 de septiembre de 1768. Es conocida como la corregidora, título honorífico que se le dio por haber sido esposa del corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez. Se distinguió por su carácter enérgico, al mismo tiempo que fue generosa y caritativa con los oprimidos. Su simpatía por la causa independiente la puso de manifiesto cuando convenció a su esposo para que prestaran su casa con el fin de que allí se celebraran las juntas de los conspiradores, las cuales disfrazaban como veladas literarias. Ellos estaban listos para levantarse en armas el 1 de octubre de 1810. Sin embargo, el 13 de septiembre fueron descubiertos por un infiltrado que informó a las autoridades del virreinato de las actividades del Grupo Literario de Querétaro. Fue por ello que el párroco convocó al pueblo a levantarse en armas la madrugada del 16 de septiembre de 1810, por lo que dio inicio a la guerra por la independencia de México. A los 61 años de vida, el 2 de marzo de 1829, falleció en la Ciudad de México víctima de una plogrecía.